Desde el 2006, los implantes de seno franceses de la marca PIP han sido señalados por varios países como un artículo peligroso para la salud de los pacientes que desean modificar su apariencia estética, informó el cirujano cosmético Raimundo Sánchez. Me enteré desde el 2006 en un congreso que hubo en Buenos Aires que los pacientes de Colombia que habían utilizado la marca PIP habían empezado a tener complicaciones. Esto se debía a que de repente de la nada el implante se estallaba. ¿Qué fueron lo que hicieron? Sacaron esa marca del mercado en Sudamérica. Más sin embargo en México se seguía vendiendo a menor precio. Pero vuelvo a repetir, los que estamos en el ambiente, en el ámbito, pues ya teníamos conocimiento de esto. Esto es nuevo aquí en México. Aquí en México es realmente nuevo cuando en otros países ya están fuera del mercado de hecho. Y es que aunque al parecer hasta el momento no se han detectado casos en México antes de su reciente salida del mercado, el material con el que se hacen los implantes franceses PIP son de silicón industrial, lo que provocaría la ruptura de la cápsula que contiene el gel, pudiendo ocasionar alguna alergia con un dolor insoportable para los pacientes. La complicación que se presenta o que presentaron las pacientes que tuvieron PIP era que de repente se reventaba el implante. Porque están hechos de un gel de alta cohesividad, un gel muy espeso, esos implantes ya no se derraman, ya no se desparraman, sino que en el mismo lugar donde están simplemente está roto y ahí está el gel agrumado. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Abrir, sacar todo el implante, todo lo que es el material del implante y cambiar el implante si es que se quieren volver a poner otro implante. Así mismo cabe mencionar que la prohibición de venta de implantes PIP en el mercado mexicano no fue sino hasta este 2012 cuando la COFEPRIS lo decretó, seis años después de que en varios países europeos y de Sudamérica detuvieron la distribución de este producto. En este sentido, el especialista enfatizó en que la actualización de los artículos utilizados por los doctores depende de la ética profesional al no ofrecer a aquellos que representen un riesgo. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua.